bienvenidos a mi canal ahora vamos a hacer frijoles refritos vamos a necesitar cebolla picada y chiltoma verde picado además un chorro de aceite de oliva virgen extra de sed de california tenemos muy buen aceite de oliva virgen extra aquí en california y vamos a usar dos tazas de frijoles ya cocidos que lo hice en otro vídeo primero se echa la cebolla en el aceite para ver si está caliente cuando comienza a bailar se le echa el resto de la cebolla y el pimiento y eso lo vamos a sofreír por lo menos por 15 o 20 minutos hasta que quede así el chiltoma verde el pimiento verde toma mucho tiempo en cocinarse y entonces este queremos que quede blandito para que no le caiga mal a nadie yo colé los frijoles el jugo de los frijoles para que no salpique ese es un truco que se lo recomiendo siempre y una vez que ya están este la primera parte de los frijoles se le echa el resto y entonces no va a salpicar para nada a eso yo le agregue una taza y media de agua y el frijol va a soltar su propia tinta ahora lo vamos a poner a hervir este yo lo puse en temperatura media alta pero mientras está en eso mientras comienza a hervir yo estoy majando machacando o aplastando los frijoles por lo menos la mitad de los frijoles porque va a haber un intercambio no los de sabores el los carbohidratos van a absorber el sabor del aceite de oliva el sabor de la cebolla y el sabor del chiltoma verde y acuérdense que ya llevaban ajo de este de cuando los herví ahora lo vamos a poner a hervir si baja porque lo que queremos es reducir al reducir el sabor se va a intensificar y va a saber mucho mejor y si necesitan echarle agua pues le echan un poquito más de agua si no quieren que les quede muy seco y eso lo vamos a freír por lo menos por 15 minutos a temperatura media alta y eso es todo gracias por verme gracias por suscribirse saludos a todos en latinoamérica y en europa también que me ven gracias por los likes y nos vemos en el próximo vídeo seguido gracias por compartir también que se se me olvida gracias por ver el video